Amores 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 Hacer con nuestros derechos lo que a ellos les da la gana Amores Romper nuestra tradición autorizando la prohibición de nuestra gaita suliana Amores Hacer con nuestros derechos lo que a ellos les da la gana Candela, candela Que amor es mi Venezuela Por más que nos mate no nos vamos a callar Candela, candela, ponele candela que vamos a protestar No aceptar más cuentos Amores Luchar por lo nuestro Amores Propestar violentos Amores Aunque nos quieran callar Amores Perseguir los estudiantes con atropellos intolerantes, igual que a una tiranía Amores Llenar universidades de sapos y policías Amores Perseguir los estudiantes con atropellos intolerantes Igual que una tiranía Amores Llenar universidades de sapos y policías Candela, candela Mi amor es mi Venezuela Por más que nos mate, nosotros vamos a callar Candela, candela, ponele candela Que vamos a protestar No, no aceptar más cuentos Amores Echar por lo nuestro Amores Estar violentos Amores, aunque lo quieran callar No, no aceptar más cuentos Amores Luchar por lo nuestro Amores Protestar violentos Amores, aunque lo quieran callar Amores